En cultura y entretenimiento, en Cundinamarca están listos para darle la bienvenida a la Navidad. En minutos, les contamos todos los detalles. Bienvenidos a las noticias de Teleamiga. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Vamos con toda la información de cultura y entretenimiento. Les contamos que en Cundinamarca se anticipa la Navidad. En cinco municipios y departamentos, se celebra el concierto Campanas, que le da la bienvenida a la época más dulce del año. Celebra la música. Se denomina esta serie de recitales que se tomaron los municipios de Guatavita, Sesquilé, Suesca, Tausa y Nemocón, con el apoyo del Ministerio de la Escultura, las Artes y los Saberes, desde el próximo 24 de noviembre. Iglesias y teatros albergarán los conciertos enganados con un centenar de campanas de bronce, que igualmente colocarán el sello navideño para admirar piezas inolvidables de la música colombiana, latinoamericana y universal, alternando con la interpretación de los tradicionales villancicos. La excusa perfecta para disfrutar de la belleza de estas cinco poblaciones, en una bienvenida propicia para la temporada navideña en el centro del país.